La guerra que vamos perdiendo todos los mexicanos. Esto es lo que escribí para este miércoles 2 de marzo. La matanza del domingo por la tarde entre dos grupos criminales en la comunidad de San José de Gracia, imagínense si se llama San José de Gracia, que nombre tan bello, en el municipio de Marcos Castellano, en Michoacán, fue detallada por el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, quien descartó la versión del fusilamiento que corrió el domingo por la de un enfrentamiento a tiros entre dos grupos del cártel Jalisco Nueva Generación durante el velorio de la madre de quien fue identificado como Alejandro N. Alejandro N. fue al velorio de su mamá que había muerto y fue el primero en caer asesinado a tiros. Lo mató su enemigo, Abel N., que llegó después y que luego los sicarios de cada uno de ellos se enfrentaron a tiros para después llevarse todos los cadáveres. Este hecho, terrible, pero terrible, pues viene a retratar el nivel de fuerza y de impunidad que ha tomado el crimen organizado y también el desorganizado, crimen organizado que gobierna amplias zonas del país donde suplantan las funciones de Estado ante la ausencia de éste. Ponen gobernantes, los quitan, dan seguridad, aprueban permisos y su palabra, y su palabra es la ley. El creciente poder de la delincuencia organizada viene de años atrás cuando se fue extendiendo, llenando los espacios que el abandono de gobiernos les dejaba y hoy hasta les disputa al gobierno esos espacios. Gobierno tras gobierno, del PAN, del PRI, ahora de Morena, el crimen organizado siguió creciendo y el Estado se fue achicando. Esta guerra la venimos perdiendo, sí, la venimos perdiendo todos y todos desde principios de siglo, porque ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto pudieron derrotarlos. Y por lo que veo, ni tampoco López Obrador. Y no sé hasta dónde llegará este dominio del crimen organizado o qué haremos o a dónde iremos ante esta guerra que nos ha arrinconado y que venimos perdiendo desde el siglo pasado. Y ojo, sin viso, sin posibilidad de ganarla. Así nos tiene el crimen organizado.